¿Cuál es el valor de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1969? En primer lugar yo quisiera señalar que este tratado multilateral fue adoptado el 23 de mayo de 1969, es una convención, un tratado que tiene mucha importancia para el quehacer jurídico, en tanto que allí en esta convención encontramos nociones que son sólidas sobre el concepto, por ejemplo, de tratado, de reservas, de plenos poderes, también hay una serie de secciones y de partes relativas, por ejemplo, a la celebración de los tratados, a la terminación, a la interpretación, entre otros temas que son de interés justamente en la vida del tratado. De hecho la importancia que tiene la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados es debido justamente a ese proceso de codificación y desarrollo progresivo que realiza la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, sobre la principal herramienta de la comunidad internacional, una herramienta que es escrita, una herramienta que tiene justamente esa visibilidad y ese carácter de determinación, un poco haciendo frente al problema que ya en algún momento se ha mencionado sobre la indeterminación del derecho internacional y que es el tratado. Entonces la centralidad que tiene la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados al día de hoy se debe justamente al hecho que desarrolla la figura del tratado entre estados y codifica varias reglas que tienen un alcance consuetudinario. De hecho el centro de la disciplina del Derecho a los Tratados se encuentra allí en el barco de la Convención de Viena sin que en efecto agote toda la riqueza, pero las principales reglas, los principales principios se encuentran allí en esta Convención de Viena. Y respecto a su desarrollo hay que señalar que no ha quedado solo en un plano positivista de consagración y de entrada en vigor del tratado, sino que la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados tiene además una riqueza que se ha comprobado tanto a nivel doctrinario porque se sigue escribiendo acerca de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados y también un enriquecimiento relativo a la práctica. La Convención de Viena tiene en ese sentido esos dos grandes ángulos un poco también por su propio surgimiento porque por un lado supuso el desarrollo de todos estos esfuerzos relativos a los relatores especiales de la Convención que fueron relatores especiales de la Comisión de Derecho Internacional que dedicaron básicamente 20 años conjuntamente con otros especialistas que conformaron la Comisión de Derecho Internacional y por otro lado ya en la conferencia de Viena en 1968-1969 los Estados también sumaron su perspectiva práctica respecto al tema de los tratados. El resultado fue un formidable instrumento, un formidable tratado multilateral que nos sirve de guía para el entendimiento de esta noción, de este concepto que es el tratado y que permite justamente plantear o plasmar los acuerdos internacionales de los Estados y también de otros sujetos de Derecho Internacional con respecto en efecto a este último punto y debo aclarar que si bien la Convención de Viena en 1969 se dedica solo a los tratados entre Estados ha tenido tal importancia que luego ya en el año de 1986 con la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales y entre estas últimas se han seguido muchas de las reglas que están planteadas en la Convención del 69 por lo tanto es un instrumento que brinda seguridad jurídica que es uno de los factores que justamente resultan ser cuestionables en el plano del Derecho Internacional pero que de cierta manera la Convención de Viena del 69 supone una respuesta formidable a este problema. La Convención de Viena de 1969 recoge en su preámbulo la mención a principios que son aplicables a los tratados y que supone que al interior de la propia Convención de Viena del 69 existen principios que surgen de la lectura de sus disposiciones. En esa línea nosotros debemos subrayar por ejemplo la presencia del Pacta Sun Cervanda que es uno de los principios más reconocidos a nivel de la comunidad internacional y de mayor solidez recogido específicamente en el artículo 26 de esta Convención y que supone que los estados que son partes de un tratado en vigor deben cumplirlo de buena fe. El cumplimiento de buena fe es en sí uno de los principales horizontes que tiene la Convención de Viena para con los tratados que vienen a ser regulados por esta Convención. Ese es un primer principio. Otro principio también fundamental y que va en la línea de la esencia misma del tratado es el ex consensu ad venit vinculum es decir, que del consenso o del consentimiento surge el vínculo, surge la obligatoriedad. Y de hecho nosotros debemos mirar todas las instituciones del derecho de los tratados a partir de ese mutuo consenso o del alcance generado no unilateralmente sino de manera bilateral por ser un acuerdo o multilateral de ser un tratado de esta especie. Por lo tanto, tenemos ahí ya dos grandes principios mencionados. Un tercer principio es el Pacta Tertis, Nec Nocem Nec Prosunt que refiere justamente a que a los terceros no les afecta los derechos u obligaciones que puedan surgir en el marco de un tratado salvo que el tercero los acepte. La Convención de Viena también en sus artículos 34, 35, 36 y 37 recoge normas específicas sobre el tema mencionado. Es decir, es un principio también importante y que va como se van dando cuenta en sintonía con el Pacta Sun Cervantes y de hecho todos estos principios hasta ahora identificados están relacionados entre sí. Yo quisiera de repente terminar con una rápida mención al principio de la primacía convencional que está recogido en el artículo 27 de este famoso tratado que refiere justamente a que los estados no pueden invocar su legislación interna para desconocer las obligaciones internacionales que tienen contraídas a través de un determinado tratado. En esa línea, si nosotros nos ponemos a pensar, no es que los tratados a partir de esa disposición, de ese artículo 27, tengan una jerarquía interna establecida sino simplemente que existe la obligación por parte de esos estados de cumplir de buena fe nuevamente volvemos en ese sentido al Pacta Sun Cervantes y que incluso no pueden arguir la presencia de una disposición interna ya sea constitucional, legal o de otra índole para desconocer el compromiso internacional adquirido y de eso se trata justamente el artículo 27. Yo creo que todos esos principios entonces nos muestran en efecto que estamos ante una disciplina jurídica de carácter transversal en el caso del derecho internacional y que sustenta justamente ese carácter especializado que tiene el derecho de los tratados. Esta es una pregunta que a mí me interesa bastante sobre todo porque con ella he podido desarrollar una tesis doctoral acerca del acuerdo interinstitucional y me refiero a este acuerdo como un instrumento internacional justamente que no calza en la definición de tratado y lo que debemos decir aquí es que la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados es un tratado multilateral que se centra única y exclusivamente en este acuerdo internacional es decir, en el tratado pero el centrarse solo en el tratado no implica que no puedan existir otra clase de tratados u otra clase de acuerdos internacionales de hecho la misma convención advierte la posibilidad de otros acuerdos internacionales celebrados con otra clase de sujetos de derecho internacional sin que por el hecho de ser regulados exclusivamente los tratados entre estados se niegue la validez de esos tratados no contemplados en el plano de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados pensando nuevamente en el caso de tratados fuera del marco o del ámbito de la Convención de Viena de 1969 pero tampoco la Convención de Viena prohíbe la posibilidad de otra clase de instrumentos internacionales que también se detectan en la práctica y esto creo que es fundamental porque los estados no solamente en este tiempo muy reciente basan sus acuerdos a través de los tratados sino que también se puede visualizar y se percibe por ejemplo en el caso peruano la celebración de otra clase de instrumentos internacionales o sea, no existe una incompatibilidad, no existe una prohibición por parte de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados a la posibilidad que los estados o sus entidades puedan celebrar en el plano internacional instrumentos, por ejemplo, como el que yo mencionaba del acuerdo interinstitucional regulado en el artículo 6 del decreto supremo 031-2007-RE u otros instrumentos de carácter no vinculante como pueden ser los memorándulos de entendimiento que se utilizan, por ejemplo, mucho para el caso de las consultas políticas entre ministerios de relaciones exteriores, entre cancillerías y esto que les vengo mencionando no limita la práctica entonces creo yo que los estados son los que mejor deciden qué instrumento internacional es el más conveniente a sus intereses porque muchas veces no quieren expresarse a través de un lenguaje vinculante entonces no emplearán un tratado pero pueden emplear otra clase de instrumentos como memorándulos de entendimiento cartas de intención, declaraciones conjuntas, etc. de manera tal que se alcance ese fin político que está detrás de estos revistimientos estos usos de instrumentos internacionales recuerden en ese sentido que el derecho internacional como dice la doctrina es un derecho sumamente político entonces no se puede desconocer cuáles son los intereses que están detrás de la celebración de estos instrumentos por lo tanto yo concluyo en este punto que la convención de Viena sobre el derecho de los tratados da en efecto solidez a una figura que es necesaria en el plano de las relaciones internacionales pero no limita a otros posibles desarrollos y en esa línea la misma organización de los estados americanos ha venido trabajando hace un tiempo sobre una guía relativa a instrumentos internacionales porque se percibe a nivel de nuestra región la celebración de otra clase de instrumentos internacionales que también son útiles al quehacer jurídico de las entidades públicas al quehacer jurídico del estado como sujeto de derecho internacional Muchísimas gracias esta pregunta también me parece interesante porque conecta justamente lo que es la teoría con la práctica y yo creo que es fundamental encontrar ese nexo entre teoría y praxis y de hecho se pueden mencionar muchísimos casos tanto en la jurisprudencia como en el quehacer jurídico de los estados de la región y como cualquier otro estado del mundo en el empleo de la convención de Viena sobre el derecho a los tratados esta convención es un instrumento de muchísima solidez en esa línea los estados tienen mucha confianza y sus asesores jurídicos y aquellos actores que trabajan con el derecho internacional emplean continuamente la convención de Viena sobre el derecho a los tratados como parte de su argumentación jurídica en el plano del derecho internacional entonces simplemente para ilustrar algunos ejemplos yo podría mencionar en el marco de la controversia de limitación marítima entre Perú y Chile del año 2014 esta sentencia que para nosotros no solo tiene una importancia jurídica sino también histórica en cuanto que se termina de definir el límite marítimo con nuestro país vecino del sur allí se planteó la discusión acerca de la interpretación de los tratados y fundamentalmente de la declaración de Santiago de 1952 para ello la Corte Internacional de Justicia acudió a los artículos 31 y 32 de la convención de Viena que son los artículos relativos a la interpretación de los tratados el artículo 31 titulado Regla General de Interpretación y el artículo 32 que versa acerca de los medios complementarios a la interpretación eso nos demuestra que la Corte Internacional de Justicia en este caso que es además como les digo muy ligado a nuestro quehacer jurídico y ligado también a nuestra historia utiliza de manera clara la convención de Viena de 1969 sabiendo justamente que tiene esta capacidad de brindar los frutos necesarios para poder dar respuestas jurídicas a las inquietudes y a las controversias que los estados presentan una cosa tan importante como es la delimitación marítima ha tenido justamente una fuerte solidez alcanzada justamente por la lectura de la Declaración de Santiago de 1952 a la luz de los criterios que establece la convención de Viena sobre el derecho de los tratados yéndonos más allá y simplemente para redondear la idea y para demostrar justamente la riqueza que tiene la convención de Viena sobre el derecho de los tratados nosotros también en el plano de las cancillerías y particularmente de la cancillería peruana en mi calidad también de asesor jurídico de la Oficina de Derecho Internacional Público les puedo decir de una manera muy fehaciente que normalmente viene en consulta sobre interpretación de los tratados en esa línea muchas veces el Perú tiene dudas se plantean dudas acerca de cuál es exactamente el sentido que posee una determinada disposición y para ello la labor del asesor jurídico es dar luces empleando estas herramientas por ejemplo de la interpretación a efectos de explicar un poco cómo es que se tiene una correcta interpretación de las disposiciones del tratado porque para ello justamente los tratados poseen disposiciones específicas especiales con relación a su interpretación entonces es una norma que claro puede ser entendida como una disposición o como una norma de carácter legal un poco basándonos en la interpretación de nuestra constitución política pero en el plano mismo del derecho internacional existen reglas propias con las cuales se interpretan los tratados pero no todo eso en efecto es muy importante pero no todo ello se limita a la interpretación también si se quiere por ejemplo saber utilizar una reserva o una declaración interpretativa pensando por ejemplo en el caso de la convención interamericana sobre los derechos de los adultos mayores se planteó en el pasado la posibilidad de discutir acerca de si era necesaria o no el planteamiento la emisión de una declaración interpretativa y entonces fue importante discernir sobre los conceptos de reserva y declaración interpretativa uno anclado en efecto en la convención de Viena sobre el derecho de los tratados y el otro la declaración interpretativa en la guía sobre la práctica de reservas de los tratados que es también una de las obras de codificación de la comisión de derecho internacional de las naciones unidas en ese sentido ya con esto concluyo este punto la convención de Viena sobre el derecho de los tratados no solo tiene un valor teórico doctrinario sino que en realidad es un instrumento que a través de la práctica se va fortaleciendo va teniendo cada vez creo yo mayor aceptación y que tiene bajo mi propio pronóstico una perdurabilidad que no va a terminar en muchos años va a seguir allí siendo utilizado por varias generaciones de juristas bueno quisiera aprovechar esta entrevista nuevamente agradeciendo a Polvemoss por la oportunidad de compartir estas apreciaciones jurídicas sobre la convención de Viena y en efecto también mencionar que varias de estas ideas están planteadas en una reciente obra de mi autoría titulada Introducción al Derecho de los Tratados que justamente lo he sacado este libro con el apoyo del proceso editorial emprendido por Derecho y Sociedad y me parece que esta obra que he podido escribir y que es justamente una obra de este año es decir del 2023 pues puede resultar de utilidad a los estudiantes de las facultades de Derecho también creo yo que es una obra que está destinada a la discusión jurídica enriquecer esa discusión respecto de una materia que no ha sido abordada totalmente en su carácter específico y transversal si en la práctica y en eso se reconoce siempre todo el esfuerzo realizado por los colegas en la materia del Derecho a los tratados pero creo que esta es una oportunidad justamente para enriquecer y fortalecer la presencia de una disciplina dentro del Derecho Internacional con la discusión académica y también esperando que la obra pueda ser de utilidad para el aprendizaje en las facultades como ya mencionaba y sobre todo para justamente abrir la puerta a que los estudiantes conozcan de las instituciones del Derecho de los tratados sabiendo en ese sentido que posteriormente también esta obra invitaría a otros desarrollos académicos no solo de mi persona sino también de otros especialistas yo invito en ese sentido a leer este libro y también pues estoy abierto a conversar mucho con todos aquellos que estén interesados en el Derecho de los tratados justamente en el sentido de poder brindar mis apreciaciones y alcanzar en ese sentido alguna síntesis del conocimiento muchísimas gracias finalmente a Paul Leemos por esta entrevista gracias